Uno pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos, pasado, presente, del pasado lejano muchos, muchísimos, y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema, no, no, pero es que... No es mi intención, ¿eh? No, 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 es decir, nada de enhorabuena, ¿eh? Le pido respeto, fue la reacción del líder de Podemos, Rafa Mayoral. Rafael, ¿con qué te quedas en la entrevista a un titular? Yo creo que la última pregunta es impresentable, pero sobre todo una victoria de los trabajadores de RTVE que han conseguido una victoria en favor de la libertad de información en este país, porque lo que había que acabar ya era con el bloqueo informativo de la televisión española. Rafael, ¿cuál es su opinión con respecto a la entrevista? ¿Fue completa? A mí me parece que no fue una entrevista equilibrada ni muchísimo menos. Y, de hecho, que la pregunta final es una pregunta que deja mucho que desear de la profesionalidad que la hace, pero no es algo que lo diga yo, sino que es algo que están diciendo los profesionales de la información en general, ¿no? Cuando alguien está entrevistando, yo entiendo que se puede ser incisivo. Eso no es ser incisivo y eso no es propio de alguien que está dirigiendo un canal y un programa de la televisión pública, porque eso es hacer televisión de partido. Gracias, Eduardo.